Presidente, bueno, ¿cuáles son los principales ejes de este último ejercicio que acaba de cerrar la cooperativa? Bueno, en el transcurso de este último ejercicio, que cerró ahora el día 30 de junio próximo pasado, hemos tenido una serie de situaciones muy particulares, producto fundamentalmente, bueno, como lo sabe todo el mundo, de la situación social y económica que ha vivido nuestro país, y fundamentalmente de la situación o la transpoblación de esa situación a una comunidad y una localidad como nosotros, que es tan sui generis, tan particular, está conformada por mucho menos cantidad de habitantes. Tenemos algunos valores propios, como son la autonomía en la prestación de los servicios, este es un gran valor, digamos así, comunitario, porque a través de las dos cooperativas que tenemos en la localidad, los habitantes de esta localidad reciben la prestación de todos los servicios básicos, que por lo general en las grandes ciudades, o en cabeza de grandes distribuidoras, o privados, o particulares, enmascarados atrás de un negocio, como son todos los negocios del mundo, tiene que haber una rentabilidad. En el caso nuestro tenemos la gran ventaja al ser una cooperativa, que nuestra figura jurídica nos posiciona de que los mismos prestadores de servicios, los prestadores de servicios, los usuarios del servicio, los empleados del servicio, somos los dueños de esta cooperativa. Nunca hay que olvidarse al momento de darle a nuestra cooperativa una identidad, que no es una cooperativa comercial, que está en el mercado con el solo objeto de generar una ganancia o una renta que se va a repartir en cabeza de algunos. Nuestra es una cooperativa de servicios, y la principal función es prestar a los servicios a sus socios, y es su único objetivo, no hay una rentabilidad tras de esto, no hay una ganancia ni una pérdida, por la ley de cooperativas el resultado de nuestro ejercicio económico tiene que ser neutro prácticamente. Como lo viene siendo, sí estamos en la exigencia de venir creciendo patrimonialmente para tener la adecuación y el volumen de una cooperativa que pueda ir asistiendo y estando a la altura de las circunstancias del crecimiento de una localidad, más en esta, como decía anteriormente, que es tan suyene y tan particular. Vos fíjate que en menos de una década casi se han duplicado la cantidad de servicios prestados con los medidores de luz, nada más. Ese es un crecimiento que yo diría hasta expotencial. Entonces, si no crecemos con la estructura, si no crecemos con el patrimonio de nuestra cooperativa, no estamos a la altura de circunstancias de poder dar el servicio con la eficiencia que los damos. Yo creo que el mayor beneficio que hemos tenido en el ejercicio que acabamos de cerrar, es que la prestación de los servicios, a pesar de la difícil situación económica y financiera y social que ha vivido la Argentina en el transcurso del mismo, se han prestado con total y absoluta continuidad y con una altísima calidad de la prestación de esos servicios. Para ser más práctico, prácticamente no ha habido corte de luz por falta de inversión o por falta de infraestructura o por falta de insumos a nivel de la cooperativa. Siguiente, los cortes e interrupciones que se produjeron, ¿a qué respondieron? Bueno, específicamente los cortes que hemos tenido en el transcurso del ejercicio que estamos referenciando, se han debido a la empresa que no suministra la energía, o sea, PECA, la empresa provincial. No sé si la llegada, o sea, a Villa General Belgrano la luz llega a través de una línea que tiene PEC que cruza de Boca del Río hasta Ciudad América. Esa es una línea muy vieja que está deteriorada o estaba deteriorada y este verano con los problemas meteorológicos tuvo varias interrupciones. Eso llegó a nuestro parque de rebaje que se quedó sin el suministro adecuado y no pudimos seguir haciendo la distribución. Esa línea es una línea que ya está obsoleta, tiene arriba de 40 años. Hace poco, inclusive PEC nos convocó para ver si nosotros nos podíamos hacer cargo del mantenimiento y bueno, lo hemos hecho así, hemos arreglado la línea para no volver a estar en esas condiciones que tuvimos en la oportunidad que se produjeron estos cortes. Los cortes que se generaron en el ejercicio no fueron responsabilidad de nuestra cooperativa, excepto algunos cortes específicamente programados para hacer trabajos de reparación. Todos ellos que se produjeron fueron por falta de suministro de la empresa provincial y nosotros ahí vimos con claridad lo importante que fue haber tenido una política de desarrollo y de inversión que ha permitido que la cooperativa llegue en forma robusta a enfrentar esta problemática que todas las otras localidades, las grandes ciudades como fue Buenos Aires y Córdoba, se vieron muy afectadas porque justamente hubo muchos años que no se generaron inversiones y no hubo inversiones en mantenimiento. Entonces a la hora de aumentar el consumo y en el pico de consumo como nos pasa a nosotros en el verano, las líneas y las infraestructuras y los transformadores y todos los elementos que entran en juego para hacer una adecuada distribución de la energía en forma domiciliaria, colapsan y se producen los cortes que no se pueden reparar de forma inmediata. De cualquier manera, esto ha sido producto o esta ha sido la política que hemos venido desarrollando hasta yo diría aproximadamente mediados del ejercicio que acaba de cerrar, a partir del cual nos encontramos que estábamos observando y analizando un escenario futuro posible donde las reglas de juego económicas y sociales de la Argentina muy posiblemente cambiaran, lo cual nos obligó a nosotros a hacer una proyección de cómo iba a nacer la situación económica de nuestra cooperativa, de cuál iba a ser la situación financiera de nuestra cooperativa, en ese nuevo escenario que percibimos que empezaba a hacerse tangible y verdadero, que se iba a dar y que iba o no, pero teníamos todo el convencimiento dentro de nuestro consejo directivo que los subsidios que existían en el gobierno nacional iban a perimir, no iban a seguir estando. Entonces eso a nosotros nos iba a posicionar de una forma tal como cooperativa que a nuestros usuarios, a nuestros socios, que en el fondo son los dueños de la cooperativa, porque los dueños de esta cooperativa son los socios los que reciben el servicio, se iban a ver fuertemente impactados con el aumento que se iba a producir en la tarifa de los diferentes servicios que prestábamos al perder el subsidio nacional. Finalmente esa circunstancia llegó y se dio a partir del mes de febrero de este año que estamos en curso, o sea, prácticamente habiendo pasado ya la mitad de nuestro ejercicio, y gracias a que hicimos un cambio de política, fundamentalmente desde el rumbo de la política que veníamos como directores o directivos de la cooperativa haciendo, la pudimos enfrentar holgadamente. Y dónde consistió o dónde estuvo la esencia de ese cambio de política que veníamos desarrollando, contra la que empezamos a desarrollar para estar adecuadamente parado frente al nuevo escenario que se nos venía y fundamentalmente nuestros socios no se vieran perjudicados por este cambio. En los ejercicios pasados, los dos anteriores que a mí me tocó presidir el Consejo de Administración, simplemente una política de crecimiento y de inversiones. La cooperativa venía bastante asfixiada, digamos así, en su capacidad operativa por la falta de insumos, por la falta de vehículos, por un plantel de personal que no estaba realmente dimensionado a las circunstancias, a las necesidades, de las prestaciones que la cooperativa estaba obligada a dar por el crecimiento que había tenido la localidad y aprovechamos una coyuntura que en ese momento se dio donde veíamos en forma rutinaria y continua que el precio de los insumos, el precio de los bienes necesarios para llegar a tener una infraestructura sólida venían día a día incrementando su valor en el mercado. En una forma inflacionaria, con una inflación real y tangible en aumento de esos precios, muy por arriba de lo que decía el índex. Y por otro lado, existe ya una serie de líneas de crédito que se llamaban crédito a la producción, todos ustedes lo deben recordar, y estos créditos hicieron o nos dieron los fondos o nos permitieron tomar los fondos de una moneda para enfrentar el costo de esas inversiones que se iba a mantener congelado o que día a día iba a perder su valor. O sea, acá nos vimos con dos variables que se contraponían. Por un lado, los insumos, los materiales y todos los bienes que hubo que comprar incrementaban su valor a través del tiempo en forma significativa. Yo te diría que algunos de estos insumos y algunos de estos bienes han aumentado en los últimos 12 meses hasta un 100%. En cambio, el valor de nuestra moneda, que era el bien de cambio que nosotros habíamos comprometido a pagar, bajaba y decrecía en forma progresiva su valor en sí mismo. Lo que deja un margen en el medio para pagar una tasa de intereses sin que esto haga que las inversiones signifiquen a la larga mayor cantidad de inversión para poder comprarla, que es el costo crediticio. En este caso quedó totalmente diluido, digamos así, por este factor, por estas dos variables que se movieron en forma opuesta. Y nos permitió, y arriba, en muchos de los casos de las líneas crediticias que se tomaron, por nuestro carácter social de ser una cooperativa, la conseguimos a través de subsidios en estas tasas de interés, por ejemplo, las compras de los camiones con las dos grúas, elementos que hoy nos pone en primer lugar para realizar cualquier tarea de reparación en líneas en el valle, de otras cooperativas, hasta el mismo EPEC, últimamente estuvimos haciendo algunas tareas de mantenimiento para la línea del P, gracias a la infraestructura que tenemos, nos ha permitido crecer y estar sólidos y estar muy robustamente parados a enfrentar esta situación. Esta inversión que yo digo que se vino haciendo para el crecimiento y para mantener la infraestructura de la cooperativa, se hizo gracias a lo que nosotros llamamos cuota capital. Nuestros socios, los dueños de esta cooperativa, en asambleas que se hacen anualmente, que es el órgano rector, digamos, o máximo, que determina las acciones que el consejo después tiene que aplicar, consejos son los directivos, que los dueños, había habilitado lo que nosotros llamamos cuota capital y se había fijado la cuota capital en un 20%. Con ese 20% de cuota capital se pudo pagar todos los créditos y anticipar todas las inversiones que se anticiparon de 3 años para adelante, traerlos al momento del ejercicio que acaba de terminar o el próximo anterior. Y de esta forma, la cuota capital quedó totalmente erogada. Ahora, gracias a esta variable que decíamos que el precio de los insumos baja, el precio de la moneda se deprime, la tarifa subió y este cambio de política que el Consejo de Administración decidió hacer estuvo principalmente focalizado en limitar las inversiones a lo mínimo posible. ¿Qué significó esto? Significó que todas las inversiones que se estaban haciendo para magnificar el crecimiento de la cooperativa, fueron limitadas solo a continuar con aquellas que se hacen indispensables para el funcionamiento, como fueron el parque de rebaje y alguna obra edilicia, como son las reformas de las salas velatorias. Esa cantidad de dinero que se va a erogar para hacer esas inversiones que resolvió continuar el Consejo de Administración, más el pago de las cuotas de los créditos con los intereses incluidos, solo afectan una parte de la cuota capital autorizada por la Asamblea que es del 20% y decidimos entonces bajarla a partir del mediado del ejercicio pasado, de los primeros días de enero del mes pasado, al 15%. En el momento actual donde se ha producido este cambio nuevamente de las tarifas, donde ha aumentado el volumen de facturación, donde la recaudación al sacarse los subsidios es mayor, con solo un 12% de cuota capital se cubren las necesidades de estas inversiones básicas o mínimas o indispensables que tenemos que seguir haciendo y el pago de los créditos y los compromisos tomados por la anterioridad. Si fuera a menester en el transcurso de este ejercicio o en los próximos, hacer alguna inversión no prevista, no dispuesta o de emergencia que no estaba considerada bajo ningún aspecto, el Consejo de Administración tiene la disponibilidad de poder otra vez aplicar esos puntos que vino hasta llegar a un máximo de un 20%. Pero este es un escenario que por el momento lo vemos totalmente imposible, porque creemos que la situación actual del país hasta que se recupere la inversión y hasta que se recupere el crecimiento, nos va a permitir, gracias a que estamos muy bien parados y muy bien estructurados, enfrentarlo con los recursos que tenemos y con esta cuota capital que nos alcanza para pagar los créditos y las inversiones que anticipamos. Después había otra tasa más, que es la tasa de inspección municipal, que popularmente se conoce como la tasa de alumbrado, porque de cierta manera y en cierto tiempo y durante muchísimos años anteriores a nuestra gestión, el 100% de esa tasa, que se llama tasa de inspección eléctrica municipal, se aplicó para tener el alumbrado público de la localidad. No solo para pagar el consumo ante PEC, nosotros, recuerda que somos, o recordemos que somos una cooperativa, que somos distribuidoras de la energía eléctrica, nosotros no producimos energía eléctrica, para distribuir algo vos lo tenés que comprar, y nosotros le compramos la energía eléctrica a la empresa provincial, que es EPEC. Esa energía que le compramos a EPEC la distribuimos dentro del pueblo, entre los socios, alumbrado, edificios, escuelas, policía, etcétera, etcétera, y cada suministro o cada punto de suministro tiene un medidor, un medidor de energía que nos da un consumo. Quiere decir que esa tasa, vulgarmente conocida como tasa de alumbrado, se usaba para qué, se usaba hace muchos años atrás solamente para pagar, el consumo de la energía, el consumo de energía que hacía el centro cívico, le digo yo, pero el salón de eventos, y el consumo de energía que hacía el dispensario de salud. El consumo de esas tres cosas iban y pegaban contra esta tasa, vulgarmente llamada tasa de alumbrado, o vulgarmente no, popularmente llamada tasa de alumbrado. ¿Qué otra cosa cubríamos con esa tasa en años anteriores? El crecimiento del alumbrado. Recordá que, o recordemos que, como decía yo hace un rato, hemos pasado en la última década, casi hemos duplicado la cantidad de redes de alumbrado público, de suministros domiciliarios, de comercio, etcétera, de hoteles, de plazas de hotelería. Entonces, también hubo que estar adecuando a la comunidad y a la localidad que tenga un alumbrado apropiado a todos por igual, en los barrios donde trabaja la gente que permitió ese crecimiento, en los negocios, en la zona comercial, en la zona hotelera. Entonces, con esa tasa se pagaba el crecimiento de ese alumbrado. En nuestro último ejercicio, o en la última época, en los últimos años, diría yo, se incorporó otro gasto más, o otro complemento que se cubría con esa tasa, que era la asistencia en la vía pública de la gente que tenía un accidente, o que tenía una descompensación, o que tenía un problema médico, estando en la vía pública, que es una acción que tendría que ser responsabilidad de las administraciones generales, ya sea de la provincia, de la municipalidad, pero todos sabemos que la cooperativa, en función de cubrir una necesidad que se estaba dando, que se venía dando, también tenemos una prestación de servicios asistenciales a los abonados a través de una cuota, que es el servicio de ambulancia, de emergencia y emergencia, y también lo aplicamos en la vía pública. O sea, parte de esa tasa iba a cubrir todas estas cosas que pasaban en la vía pública, accidentes, accidentes de auto, en la ruta 5, no sé si ustedes recuerdan, hace poco hubo un accidente muy grande en Cumbrecita que volcó un ómnibus, allá fueron a parar todos los recursos de la cooperativa en asistencia, y todo eso también forma parte de un costo que estaba neteado, por así llamarlo, con esta famosa tasa del 20%, tasa de alumbrado. Y otro más que nosotros todavía no enfrentábamos, año a año, todos los años, y también se neteaba esta tasa, era el ayornamiento, el arreglo de todo el pueblo para las diferentes fiestas, que sabemos todos que son, gracias a Dios, bastante numerosas, lo que permite tener una buena ocupación del turismo. Entonces, permanentemente somos convocados por las grúas que tenemos y por el personal que tenemos de redes y camionetas y equipamientos, fundamentalmente, adornar el pueblo, poner banderas, sacar banderas, poner carteles, sacar carteles, hacer los arbolitos de Navidad, etc. Eso también significa un costo, un costo de gente en horas extras, en camionetas, en vehículos, en seguros, en ART, etc. Entonces, todo ese costo que la cooperativa enfrentaba para cumplir todas estas tareas que acabo de enumerar, salía de esta famosa tasa. De frente a la nueva situación y de frente al nuevo escenario, donde convengamos que se paró el crecimiento del pueblo, donde convengamos que las necesidades de los emprendimientos comerciales cada vez son mayores, que esta tasa era directamente proporcional al consumo. Entonces, caía sobre las espaldas de aquellos que más consumos tenían, o sea, los comercios más grandes eran los que más se veían afectados porque tanto la cuota capital como la tasa esta municipal, usada para el alumbrado público, destinada al alumbrado público, así como popularmente la llamamos, le pegaba enormemente a los comerciantes más grandes porque era directamente proporcional y es directamente proporcional al consumo. De frente a una localidad que se supone que no va a poder seguir creciendo por las circunstancias económicas, digamos así, de la Argentina, transitoria o del país, no vamos a tener que seguir gastando en ampliar las redes, solamente en hacer el mantenimiento, la reparación de las redes. Entonces, empezamos a tomar o ver la posibilidad de hacerle una propuesta al municipio que es el que establece a través del Consejo Deliberante en su tarifaria anual cuál va a ser el porcentaje, también en este caso el límite máximo de este porcentaje puede ser el 20%. Empezamos a tener comunicaciones con el municipio, con la administración actual, con el ejecutivo de la administración actual, haciéndole referencia a que las circunstancias actuales de las tarifas en la prestación de los servicios, hacía menester y el impacto que eso producía, no sólo en los habitantes de Villa General de Avegrano a nivel residencial, sino también en los habitantes o los comercios de Villa General de Avegrano, hacía menester fijarse un poco en ver de cómo podíamos readecuar esta tasa existente a la realidad actual. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar, también de vista a que la quita de subsidio también iba a perjudicar esta situación de la tasa, empezamos... ¿Y qué dijimos primero de todo? Convoquemos a los dueños de la cooperativa. ¿Quiénes son los dueños de la cooperativa? Los usuarios y los socios. Bueno, así lo hicimos desde gerencia y con el Consejo Directivo de la Cooperativa, Consejo de Administración, fuimos tomando contacto con las diferentes asociaciones o con la cúpula de las diferentes asociaciones de la localidad, como son, por ejemplo, la JAP, la asociación hotelera, que tiene un altísimo porcentaje justamente de presencia en este segmento comercial, con Comercio, o sea, con la Asociación de Comerciantes de Villa General Belgrano, con diferentes puntos o referentes de socios o de vecinos que fuimos haciendo reuniones los días sábados a la mañana, fuimos invitándolos en forma progresiva porque había que ir teniendo la opinión del conjunto para tomar una medida de tanta trascendencia, no solo financiera en el desenvolvimiento de la cooperativa, sino también de tanta trascendencia en la estructura económica de la cooperativa y por ende de la localidad, porque había que ver de seguir manteniendo, de seguir teniendo el alumbrado público y de tener los recursos para hacer eso, la cantidad de recursos que realmente se generaba de seguir atendiendo a la gente y tener la asistencia en la vía pública. Entonces dijimos, bueno, es una acción que si se logra concretar es sumamente trascendencia, entonces quisimos que estuvieran presentes todos los actores que forman parte de una situación de estas características que involucra no solo a la cooperativa, sino a toda la comunidad. Fuimos haciendo las reuniones y de esas reuniones sacamos una visión, una visión donde todos coincidíamos que había que reformular las características de esta tasa y por ende, invitamos a la gerencia de la cooperativa, al staff administrativo, digamos así, y al auditor externo, que desarrollaran un ejercicio económico que permitiera visualizar en un cuadro de prueba de cómo sería el cash flow o el comportamiento para el próximo ejercicio si afectábamos esta tasa y la hacíamos variar dentro de otro esquema, al que tradicionalmente venía siendo bastante rústico, 20% directo sobre el consumo. Al cabo de unos meses nos presentaron un análisis, un estudio económico realmente interesante, lo sujetamos a consideración de la administración actual a nivel del ejecutivo y de la aplicación de esta nueva forma de la tasa que se conoce como tasa de alumbrado, que en realidad es una tasa de inspección eléctrica municipal, se va a aplicar a partir del próximo mes de facturación, donde la tasa variable sobre el consumo va a ser del 12% hasta un techo para que los grandes consumos cuando lleguen a los 10.000 kilovatts no siga creciendo el 12%, o sea, son el 12% hasta el techo de 10.000 kilovatts de consumo, más una pequeña tasa fija variable según el segmento al cual pertenece el consumidor en cuestión que sea. De esta forma, todo el espectro de socios de la cooperativa, algunos en mayor magnitud o con más grado significativo que en otro, van a recibir una quita o una baja en el porcentual, digamos así, que vinculado a su consumo, dejaban o aportaban para cubrir esta tasa. De la suma de estas dos acciones y como colorario, te podría poner como resumen, que en el esquema anterior y en el escenario anterior que veníamos antes de haber hecho este cambio de rumbo de política en el Consejo de Administración, por 1.000 pesos que hubiéramos pagado de energía eléctrica por nuestro consumo, hubiéramos pagado 200 pesos por tasa de alumbrado y hubiéramos pagado 200 pesos por cuota capital, o sea que hubiéramos pagado 1.400 pesos por esos 1.000 pesos de consumo a fin de mes. Hoy, a pesar de que hubo una quita de subsidio, a pesar de que hubo un incremento de la energía de PEC Asia para con la cooperativa, a pesar de que subieron las tarifas a nivel nacional, la cooperativa está dando esa prestación que antes un usuario hubiera pagado 1.400 pesos en todo concepto por la factura de energía eléctrica, la está dando por 1.240 pesos, o sea que hay un ahorro en forma directa de 160 pesos con respecto a lo que hubiera sido si el Consejo de Administración, con la ayuda de sus propietarios y con la participación de todos los sectores, no hubiera bajado o no hubiera aplicado con este criterio nuevo o con nuestra nueva visión ambas tasas existentes. Aparte de esto, ¿qué se logró también? Se logró clarificar el tema de dónde va a parar el monto recaudado en concepto de tasa municipal. Antes, como les hacía referencia recién, iba a parar estos 3 puntos. Y no había algo determinado para el crecimiento ni para la mejora de las instalaciones que están en la vía pública. Actualmente, con esta nueva tasa, con este porcentaje actual del 12% en la tasa de alumbrado hasta un máximo de... o un techo definido en 10.000 kilovatts, hay un porcentaje de esa tasa que es del orden del 2% dentro de ese 12%, que va y está destinado a hacer inversiones en lo que son instalaciones de energía eléctrica, ya sea alumbrado, instalaciones subterráneas, modificaciones, adornos del pueblo, para hacer esa inversión. O sea, lo repito, de los 12 puntos, 10 van a mantener lo que está actualmente de alumbrado, de asistencia en la vía pública, etcétera, etcétera. Y dos puntos van a ir a obras de infraestructura para servicio eléctrico en la vía pública, ya sea la calle, la plaza, o donde se hagan, en los arroyos, en todos los lugares, que ese espacio público y haya que adecuar o readecuar las instalaciones existentes o mejorarlas o acondicionarlas a las necesidades actuales, parte de esos 12 puntos, que son dos puntos, van a cubrir esa necesidad. Bueno, esto es prácticamente lo más importante que ha sucedido en este ejercicio, las tarifas de los demás servicios que da la cooperativa la hemos mantenido exactamente en forma directamente proporcional al costo, o sea, le hemos hecho a cada tarifa un análisis económico de cuál es el costo de la prestación del servicio y hemos distribuido esos costos a través de la cantidad de asociados que estén vinculados a la prestación de ese servicio y de ahí salido la cuota de asistenciales y lo mismo ha pasado con el TV Cable. Todo siempre con una política en las diferentes áreas de no seguir creciendo en virtud de que el crecimiento también de la localidad se ve retrasado en este momento y sí de poder mantener la misma calidad de prestación de servicio que estamos dando. No estamos incorporando nuevos servicios, ni estamos a los actuales servicios incorporándole nuevas gestiones, ni nuevas funciones, ni dándole mayor cobertura. Seguimos con lo que teníamos. Y ese es el panorama que pensamos, y esa es la política que pensamos desarrollar para el próximo ejercicio. Lo único que, aparte de esto, de mantener lo que tenemos, de mantener la calidad de la prestación que estamos dando, de mantener la infraestructura actual adecuada y en perfecto orden de funcionamiento, estamos desarrollando algo que traemos pendiente y que también lo vimos postergado. Ahora te voy a explicar por qué lo fuimos postergando, que eran las salas velatorias, que ya las estamos... Ahora retomamos la gestión a través de una administración propia y directa, empezar a hacer la reforma edilicia de la propiedad que acabamos con el ejercicio anterior, próximo pasado, se acaba de comprar al lado de la cooperativa para ese fin. Y la redecuación técnica del parque de rebaje, que había un convenio firmado de inversión grande para hacer toda una actualización tecnológica, que ya eran instalaciones de 30, 40 años, tanto en redes, perdón, en el parque, tanto en las celdas protección como en la forma de operarlas a través de teleoperación para que cada vez que se corta la luz, no vaya una persona a la hora que sea, tener que levantar una perilla con todo el riesgo que se implica. A muy corto plazo se va a poder hacer toda una sala de mando instalada a tal efecto y de ahí se pueden controlar y monitorear el funcionamiento del parque y ponerlo, sacarlo de función de acuerdo a las necesidades que puedan ser en forma así imprevista, sobre todo a la noche cuando están las guardias. Es una tarea que tiene altísimo riesgo, que nuestra cooperativa, gracias a Dios, ha tenido la visión de mantenerse autónoma en esto y nuestro parque de rebaje es nuestro, es de nuestra localidad. Todos los demás parques de rebaje de la provincia que están en las cooperativas o que son en las cooperativas, los opera EPEC, el nuestro lo operamos nosotros. Lo que nos da a nosotros la ventaja de poder subir y bajar la palanquita cuando lo necesitamos, no cuando lo necesitan otros intereses que están fuera de la localidad. Esto es muy importante recalcarlo porque... ¿Por qué paramos la inversión de las que estaba prevista ya hace dos ejercicios y en dos asambleas estamos prometiendo la inversión de las salas pelatorias? Porque cuando yo decía hace un rato que el ejercicio anterior y la política que veníamos desarrollando anterior a este o hasta mediados de este ejercicio era la inversión para crecimiento, tomando créditos. La inversión que nosotros priorizamos con la toma de esos créditos fue insumos y bienes inmuebles, perdón, bienes muebles e insumos que se fueran revalorizando con el tiempo y que la revalorización de esos insumos iban a ser elementos que íbamos a tener que usar, o sea que lo íbamos a aplicar a un nuevo costo dentro de la expresión económica de la cooperativa. En cambio si hubiéramos invertido en bienes inmuebles, si hubiéramos comprado casas, terrenos, estaría fijo y estático ese dinero ahí. Porque todos sabemos que cuando la cooperativa compra un bien de estas características nunca lo vende, siempre va a quedar formando parte de su patrimonio, pero estaría estático. En cambio la inversión con los créditos en productos que son los productos que utiliza la cooperativa y que se facturan cada vez que la utiliza, han permitido que esta ecuación haya pegado muy favorablemente en la economía de la cooperativa. En resumidas cuentas podemos decir que hemos cerrado un ejercicio con una situación económica sumamente sólida de la cooperativa. Esta situación económica sumamente sólida de la cooperativa nos ha permitido sostener y aguantar este cambio tan fuerte de escenario que hubo con la quita de subsidios sin que repercuta en la calidad de los servicios. Y también nos ha permitido poder disminuir tasas que antes necesitábamos para el crecimiento y para acompañar el crecimiento de la localidad sin que tampoco se repercuta en el servicio. La cooperativa no es que antes cobraba esta tasa y la cobraba porque estaba dispuesto a hacer una asamblea y ahora como nos dicen no la cobran más, la sacamos. No, hemos hecho todo un análisis económico y hemos llegado a esto gracias a haber implementado hace muchos meses atrás, antes que los usuarios así lo requieran o las circunstancias así lo requieran, implementar estos cambios de tarifas. Presidente, ¿cómo fue el proceso a través del cual se ejecutó este cambio de política? Bueno, desde el Consejo de Administración cuando empezamos a ahondar en la necesidad de enfrentar este cambio de política en función al escenario que suponíamos que iba a estar aconteciendo en proximidad del fin de año, inicio del año que estamos en curso ahora, generamos un plan de acción, primero fue en diferentes reuniones del Consejo de Administración y con el consenso del Consejo de Administración, consensuar la política. Una vez que tuvimos nosotros en sí mismos la unanimidad, digamos así, de todos los consejeros, pasamos a la segunda etapa que fue implementarla y desarrollarla fundamentalmente. En realidad la segunda etapa fue desarrollarla, para lo cual recurrimos al staff administrativo, a la gerencia fundamentalmente, a Jorge Firley que tiene en esto un alto grado de participación y a nuestro auditor externo porque en forma permanente había que estar monitoreando que todos estos cambios estuvieran en conjunción con las exigencias de la auditoría externa y por ende de las instituciones que controlan y están permanentemente viendo el accionar de nuestra cooperativa, son las que nos limitan los accionarios de nuestra cooperativa para que se hagan en el marco jurídicamente establecido. Y por eso le dimos lugar a estas dos partes o a estos dos integrantes de la organización, tanto al auditor externo como a gerencia general para que desarrollen los ejercicios que había que hacer para la aplicación de esta política. Y no solamente que hagan el desarrollo, sino que lo proyecten en el tiempo para ver cuál iba a ser el cuadro de resultados a lo largo de los diferentes meses del próximo ejercicio de la implementación de esta política. Lo que respecta a la situación financiera y económica, por supuesto, de la cooperativa. Y en una tercera etapa salimos a consensuar una vez que teníamos o sabíamos, o tuvimos la devolución de gerencia y de auditoría de cuáles eran los mecanismos necesarios a aplicar para que esta política se viera manifiesta o se hiciera manifiesta, salimos a consensuarlo, como decía en la entrevista anterior, con los dueños de las cooperativas y con todos los actores de la comunidad, tanto a nivel de gestión de la administración pública, a nivel de intendencia, por supuesto, a nivel de las asociaciones, a nivel de usuarios. Y fuimos haciendo las diferentes reuniones, lo consensuamos, fue tomado con... Si bien fue una acción que no se esperaba de parte de la cooperativa, todos la vieron sumamente favorable y fue aprobada también en su totalidad por todas las personas a quienes se la consultó y se les dio participación en lo que estábamos por hacer. Y por último vino la etapa de la implementación, que es la que estamos de frente a realizar en el próximo ejercicio, en poner en marcha la aplicación de todo esto. Por supuesto hubo que tener una negociación particular y adecuada, siempre como te decía recién hace un rato, a las exigencias jurídicas. La tasa esta que hacemos referencia, que es la tasa por inspección eléctrica municipal del 20%, que comúnmente llamamos tasa de alumbrado, no la fijamos nosotros, nosotros la municipalidad nos vincula un servicio o un contrato de una contrapertación de servicios. ¿Cómo es esto? La tasa la pone la tarifaria al Consejo Deliberante y el Ejecutivo año a año, y la puso y la estableció en un techo máximo del 20%. Durante muchos años se usó ese 20% para enfrentar lo que era el crecimiento, el abastecimiento, el alumbrado público y las otras acciones que también hace la cooperativa que se netean de esta tasa económicamente. Y hubo que con el Ejecutivo mantener varias charlas y el Ejecutivo fue el que tuvo que tomar la decisión y el que tuvo que tomar la decisión política, diría yo, más importante de todas, es de hacer una readecuación total y absoluta de esta tasa que por años venía y que estaba diseñada y preparada para una localidad totalmente diferente, otro escenario, otro status quo totalmente diferente a lo que es la actualidad. que han tenido mucho criterio en el momento de trabajar, han hecho un análisis muy detallista, muy al pormenor de cada una de las acciones, participó la contadora del Ejecutivo, participó el Secretario de Gobierno, participó el Intendente, en algunas reuniones estuvo el Presidente del Consejo Deliberante, y entre todos llegamos a la conclusión de que de las diferentes alternativas que nos presentó el gerente Jorge Figle y el auditor Maldonado, la mejor es esta, la que se va a implementar en los próximos días, como también lo anunció así el Ejecutivo Municipal. Esperemos terminar de hacer los últimos ajustes, que estos ya son todos elementos que hay que cargar al sistema para que la próxima facturación, que son los consumos del mes en curso que estamos, y que va a vencer el 10 de agosto próximo la factura, ya estemos con una tasa readecuada al 12% en forma proporcional, con la participación de una tasa fija por conexión, y la cuota capital también el 12%. Estimamos que la vamos a tener ya representada en la próxima facturación. Así que ampliar el tema creo que sería necesario, porque hay muchos pormenores, que bueno, las características de esta charla no vamos a poder desarrollarlo, pero sí sería sumamente interesante que mantengan una charla con la gerencia y con el auditor externo, porque hay tantas cosas que se han tenido que analizar que creo que es importante darlas a conocer y que nuestros usuarios sepan por qué se llevó a poder tener lo que tenemos hoy en la factura, o que vamos a tener en la próxima factura.